Antorcha canta por la libertad, así se vivió el décimo concurso nacional de voces. Bienvenidos sean todos ustedes a este importante evento, al décimo concurso nacional de voces organizado por el movimiento antorchista a través de su Comisión Cultural Nacional, encabezada por el ingeniero Juan Manuel Celis Aguirre, gran conocedor de la música. Estamos mucho más alegres porque después de dos años de pandemia regresan nuestros eventos presenciales y así podremos gozar hoy de un verdadero banquete musical. Don Miguel de Cervantes dijo, donde hay música no puede haber cosas malas. Así que aquí, hoy, habrá pura cosa buena. Muchas gracias y bienvenidos todos. Y no dejamos de decir, nos falta Domingo. No está Domingo porque está en la cárcel. Pero Domingo sabrá que desde aquí estamos atentos a su suerte, cuidándolo, protegiéndolo y luchando para pronto verlo libre entre nosotros. Desde aquí, un cariñoso abrazo para Domingo Ortega Butrón. Antorcha hace arte y lo hacemos no como algo cosmético, no por adornarnos y mostrar una cara bonita. Antorcha hace arte porque sabemos que el arte es una cualidad consustancial al ser humano. Ha sido el maestro Aquiles Córdoba Morán, quien nos ha despertado en el amplio sentido de la palabra, el gusto y la sensibilidad por las artes. El maestro Aquiles Córdoba nos ha enseñado que el arte sublima, el arte eleva al ser humano, el arte nos vuelve humanos y el maestro nos ha enseñado. FEMALE SERÁN Y Y Y Y Y Y Y Y Antorcha TV